Avan se presenta EasyWeed Adhesive Mass Foil Un vinil textil con adhesivo integrado con el que logrará crear diseños de acabado cromado, complementándolo con foil. Empezamos cortando EasyWeed Adhesive en modo espejo de lado mate. El depilado sobre una superficie oscura le permitirá una mejor visibilidad. Procedemos al planchado por 5 segundos para retirar arrugas o humedad. Ahora colocaremos el vinil textil, después la hoja PTFE. Planchamos a 150 grados centígrados durante 3 segundos. Retiraremos el liner en caliente. Ahora el material está listo para aplicarle el siguiente producto. Posicionamos el foil, la hoja PTFE y planchamos a 150 grados centígrados por 15 segundos. Removemos de la plancha y esperamos a que el foil enfríe. Retiramos y listo. Tenemos un acabado brillante y sumamente suave. Puede utilizar varios colores en una sola aplicación. EasyWeed Adhesive y Foil. Disponibles en www.avanceitech.com.mx